Y ya está, arreglado todo, nos quitamos todos la corbata y somos todos más ricos, automáticamente llenamos el depósito gratis, el recibo de la luz nos baja a la mitad, no sé cómo no se nos había ocurrido. Claro, debíamos estar todos pensando que lo que había dicho, que la culpa era de Putin, del cambio climático, de Franco y de la derecha. Bueno, pues si era de esto, dice, claro, ¿cómo íbamos a llegar a la conclusión? Necesitamos un genio como él. Alguien que nos dijera la solución a esos cuatro factores es quitarse la corbata y automáticamente Putin desaparece, ya está, es una cosa maravillosa. Bueno, estos son los datos de la realidad. Luego está Pedro en el país de las maravillas, por decirlo de alguna manera. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, mientras él habla de soluciones muy originales, a lo mejor el mes que viene nos pide quitarnos los calcetines, quién sabe, ¿vale? Mientras ocurre eso, España, último dato, estos son los últimos entregados, unos corresponden a junio, otros a julio, 10,8, toma ya, toma ya. Y la subyacente, efectivamente, donde quitas energía y los alimentos frescos, bueno, pues quitándolos 6,1, el mismo dato que teníamos en enero de inflación total, es decir, hemos conseguido meter en el grueso de la economía todo el disparo de los precios. Esto es lo que responde o esto es lo que explica efectivamente la situación de poder adquisitivo de muchas familias. España, 10,8. ¿Cómo están nuestros competidores? Alemania, 7,6. Reino Unido, 9,4. Francia, 5,8. Italia, 8. Portugal, 8,7. Estados Unidos, 9,1. Japón, 2,3. China, 2,5. Es decir, nosotros encabeza una vez más de lo malo, de lo malo, ¿vale? Pero esto, según Pedro Sánchez, se va a solventar quitándonos la corbata. En breve nos dirá que nos quitemos la camiseta interior y no saben ustedes, su 600 se va a convertir en un Ferrari. Vamos ahora con otra fotografía que yo no sé si es, puede ser un poquito más compleja de entender, pero les aseguro que adelanta un tortazo de la economía como yo he visto en pocas ocasiones. Esto es el consumo del gas por los grandes sectores, por los grandes consumidores, por la industria, por las empresas y la industria. Son datos cerrados del mes de junio del gestor técnico del gas, datos oficiales y esto es lo que están mostrando. Junio sobre junio, el mismo periodo con respecto a hace un año y estamos en un año en el que estábamos saliendo de COVID, ¿vale? En servicios están consumiendo menos 2,1, en construcción menos 9,5, en metalurgia menos 12,9, en química, farmacia menos 14, en papel 14,1 y atención porque el resto ya superan directamente las caídas del 15%, esto se llama parón de actividad, ¿vale? Resto de industria, 15,3 de caída agroalimentaria menos 16,2, atención al textil menos 28,6, atención al refino, es decir, para generar el combustible que se utiliza en toda la distribución y en todo el movimiento de cualquier ser humano, ¿verdad? Vale, pues refino caída del menos 35 y en generación de electricidad menos 39,2. Si las empresas están parando su actividad se llama paro, si las empresas están parando su actividad se llama despidos, si las empresas están parando su actividad se llama volvemos otra vez a tener que soportar a un presidente con cara de zapatero, esta es la situación real y mientras frente a esto datos, esto es considerado por los economistas como un dato totalmente avanzado, porque esto no hay ni trampa ni cartón, o sea no hay manera de retorcer el dato, no, 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 si se está parando el consumo de lo que utilizas para moverte en la empresa para utilizarlo como precisamente lo que te hace generar productos o generar servicios es que se está parando toda la actividad, bueno, pues estamos entrando en estas y ¿qué es lo que nos ha dicho Pedro Sánchez? Que nos quitemos la corbata, ya está, gran solución, hombre, teniendo en cuenta cómo son sus ministras, ¿verdad? Que la UNA nos está diciendo que ya, no, no, ya hemos llegado al pico de inflación, pico tras pico tras pico tras pico, Teresa Rivera nos dijo en enero del año pasado que los precios de los combustibles y los precios de la calefacción que iba a ser una cuestión temporal, en enero no de este año, de la anterior, que se iban a acabar las tensiones de subida, o sea con semejantes anuncios, con semejantes adelantos y mientras esto, ¿saben lo que significa? Carga fiscal, ¿estos saben por qué está así? Porque mientras que los demás sí están dando ayuda, nosotros estamos dando palos fiscales, subidas de cotizaciones, subidas de impuestos a todos los sectores, si tú le sumas a todos los sectores incremento de la barrera para contratar, SMI, por lo tanto incremento de costes laborales, le sumas incremento de la electricidad, lo que hemos comentado antes, incremento de todo lo que necesitas como materia prima y además le sumas incremento de costes fiscales, te sale esta fotografía, pero mientras que nos quitemos la corbata y se ha quedado tan ancho. Pues la verdad que son datos muy preocupantes.